¡Gracias! 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 Es muy luchoso, es esta de Dicatoria. El de la Padre, ¡no sé! Nos tocamos en la cancha, nos tocamos en la cancha, nos tocamos en la cancha. Nos tocamos en la cancha, nos tocamos en la cancha. ¡A la venga! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y vengo a todos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bas te crees a cruzar! ¡Bas te crees a cruzar! ¡No me mandamos para vos por la pasta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!